Durante el periodo de descanso en verano, muchas familias vacacionan de forma local y los balnearios del estado suelen aumentar su afluencia de visitantes. El tiempo de verano es lo más importante para ellos, pues la temporada de calor y además es la temporada de vacaciones de los niños. Pues si ustedes se echan una vuelta siempre están llenos. En el estado se tienen identificados hasta 15 parques acuáticos, albercas y balnearios del sector público y privado. Algunos ubicados en Jerez, Valparaíso, Fresnillo, Río Grande, Gennaro Codina o Aposol. Este último donde se encuentra uno de los más reconocidos por los zacatecanos, Paraíso Cascán. Tener otros destinos turísticos en la Huasteca Potosina, Zacatecas, el Paraíso Cascán lo prefiere, siempre lo he preferido como hotel. Sin embargo, te platico, como balneario también tenemos, nuestro mayor visitante siempre son de Huascalientes. El hotel y balneario de Paraíso Cascán pertenece al Istezac y es uno de los principales destinos para la recreación con albercas y su afluencia, tanto como sus ingresos han ido recuperándose paulatinamente desde la pandemia. El precio de una entrada general es de 100 pesos, su aforo máximo es de un poco más de mil personas y se estima que el 71% de los huéspedes provienen de la capital y cercanías. Sin embargo, aún necesitan promoción turística. Si nos hace falta mucha promoción, yo creo que toda la promoción tiene que estar siempre, siempre tenemos que estar presentes ya sea en algún anuncio, en algún volante, para que la gente siga viniendo. Fuera de este popular destino turístico también existen diversos sitios públicos y privados donde las jurisdicciones de protección contra riesgos sanitarios han realizado dos operativos previos a las temporadas vacacionales y hasta nueve verificaciones de albercas donde se han llegado a diversos acuerdos para que operen en orden. Con el incremento de gente que vacacione y acude a las albercas, se busca revisar la limpieza de estos lugares, verificando si hay anomalías, las cuales pueden llegar hasta una medida precautoria solamente. Si nosotros vemos que existen anomalías graves, procedemos a aplicar una medida de seguridad que es la suspensión de actividades, de trabajos y servicios. De las siete jurisdicciones, la primera en Zacatecas tiene identificadas hasta trece albercas y un balneario en Genaro, Codina, el cual resulta ser uno de los destinos recreacionales más cercanos a la capital. Luis Ángel González, Meganoticias.